Ok, aquí es otro paquetito de calceta, de otros diseños, de ositos, mira los colores pasteles, muy bonitos, y esta es una calceta más larga que la normal. Aquí te voy a mostrar esta, para que ustedes la vean el tamaño, y la que está aquí en la bolsa es como esta, de este largo. Para que ustedes lo chequen, el tamaño de la distancia de la calceta, a lo largo de la calceta, y esta tiene el costo de 100 pesos. Hola Irín, bienvenidos a un nuevo video, pues si crees que te traigo otro video de compras, y esta vez te traigo para ti donde comprar calcetines 100% originales. Estamos en la calle República de Argentina con Costa Rica, y esta es la única tienda de calcetines donde es el producto 100% mexicano, y así toda la cuadra lo conocen como los mexicanos. Te acompáñame porque de este lado está el localito, recuerda que en la cajita de información te voy a dejar la ubicación, y este es el local conocido por los mexicanos. Bien, pues aquí estamos con nuestra amiga Samanta, te vamos a repetir la ubicación, y con el número, ¿dónde estamos mi Samanta? En Argentina 101, a una calle de Circunvalación. Ok, como te comenté, estamos aquí con Samanta porque esta es una mini bodega de calcetas y calcetines que venden de mayoreo y menudeo también, ¿verdad? Sí. Y yo tengo una pequeña duda, ¿por qué los mexicanos? ¿Por qué me dices este local lo van a conocer como los mexicanos? Bueno, pues aquí casi toda la calle los locales ya están rentados por solamente chinos o coreanos. Es muy raro que ya un mexicano pueda rentar un local, ya que como llegaron ellos, pues al ofrecer más dinero, los mexicanos nos quedamos un poco más abajo y más abajo, y pues ellos con sus precios súper abajo nos dan en la torre a todos los mexicanos. Entonces, aquí en esta calle somos los únicos mexicanos que se dedican solamente a vender calcetines. Claro, está fabulosa esa historia, pues ya sabes, mi querido Violeto, ven a apoyar a este comercio porque si tú estás emprendiendo un negocio, pues esa es una opción. Ahorita pasa temporada de frío, el frío se nos va hasta marzo, entonces igual si quieres regalar para toda tu familia, pues ese es el lugar adecuado. Recuerda que en la cajita de información o aquí en pantalla va a salir la ubicación para que no haya pierde. Y iniciamos, mi Samantha, ahora sí, con la variedad de estas chulas de calcetas para dama, ¿verdad? Sí, bueno, mi producto tengo tanto importación como nacional. Esto es importación, la calidad del algodón es, la verdad, mucho mejor que el nacional. Es algodón planchado, tiene una docena y costo de menudeo es 85 pesos. Entonces, puede ser desde una docena en adelante. Después de 30 te queda en 75 pesos, baja 10 pesos. Ok, aquí te muestro otro modelo de importación, ¿verdad, mi Samantha? Sí, este es otro, todo lo que esté aquí es de importación, empezando por esta bolsa. Son los mismos precios, solamente cambian los diseños y los modelos. Todo es zinc, todo es docena. Ok, todo es docena. Y se pueden llevar este paquete, ¿verdad? Ajá, lo pueden combinar con todos los modelos que tengo aquí y hacer, por ejemplo, un bulto de 30 docenas, que es como ya se les baja el precio. Ok, ¿y si tiene el costo? 85. 85. Cualquiera de las que te estoy mostrando tiene el costo de 85 pesos. Hay colores rositas, color luz. A la gente últimamente les gusta mucho porque vienen como en set. Entonces, llama mucho la atención que... Sí, se ven muy bonitos. Viene solamente o rosa o azul, pero los dos son diseños diferentes. Y entonces, ¿tiene el costo este té? 85 pesos y 75 pesos por bulto. Por bulto. ¿Bulto cómo es? Son 30 paquetes de este, o sea, 30 docenas. Y lo puedes surtir de todo. De todo lo que tú quieras, que sea en cuanto a importación. Como se podrá decir, un bulto puede ser esta bolsada, ¿verdad? Ajá, se te hacen las 30 docenas. Las 30 docenas surtida te puedes llevar. Ok, te baja a 65 y si nomás te quieres llevar esta docena, te quedaría en 85, ¿verdad? Mira, estas casetas están bien padres y bien elegantes, ¿no? Se siente la elegancia luego, luego. Mira, aquí está una experta ya comprando. 85. Aquí ya está una experta comprando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Ana. Anita, ¿qué tal te está pareciendo esta mercancía? ¿Sí vale la pena o no vale la pena? No, claro que sí. Por eso vengo con ellos. Sí, entonces recomiéndanos, dile que tenga porque es el lugar más económico del centro. Sí, compañeros. Pues cuando gusten, aquí con la señorita, buena calidad y muy barato. Pues aquí te muestro el calcetín mexicano, se le podrá llamar. También se siente de bonita calidad y este es un color naranjadita y se tiene el costo. Este tiene el costo de 50 pesos por docena, pero también este es bastante económico. La pieza te viene saliendo en 4 pesos con 16 centavos. Es excelente para revender, por ejemplo, para iniciar tu negocio. También lo manejamos todo lo que viene siendo por bulto. Por bulto ya baja bastante, otra vez, el precio a 3 pesos con 80 centavos. El bulto te sale alrededor de 1,368 y puede llevar dama, caballero, niño y niña. Pues de este lado, Samantha, nos va a mostrar ya los paquetes armados para que te los vayas a vender rapidito en esta temporada de frío. Miren, así es como se ven ya los paquetes armados. Tenemos 360 pares de calcetas, aquí ya están armadas. Recuerden que son nacionales y los otros son internacionales y estas son las nacionales. Vamos a bajar este costal, se le podrá llamar. Este es el costal de 360 calcetas. Este es el calcetín mexicano. Variedad surtida, colores surtidos, todos son del mismo largo. Este es de niño. Este trae de todas las tallas a partir de la 1.3 a la 9.12. Este es más para venda y es excelente negocio, la verdad. Sí, la verdad que sí es un excelente negocio y la verdad, pues bien cómodo porque ya te lo llevas así. Haz de cuenta que esos son calcetines para niños desde primer año hasta 12 años, ¿verdad? Entonces es variable para niños y niñas y este tiene el costo. 1,440. 1,400 con 360 pares de calcetas. Esto es de niño y de este lado tenemos los de adulto. ¿Qué tal? Puede ser mixto, ¿verdad? Sí. Lo pueden ocupar hombres y mujeres. Igual son 360 pares de calcetas. ¿Y este tiene el costo? 1,368. 1,300. Estos paquetes ya están armados para que tú te los lleves a vender, para que sea más fácil para ti. Sí, créanme mis queridos violetitos que este sí es el lugar más barato en calcetas porque nosotros estuvimos caminando todo lo que fue esta calle de República de Argentina y de verdad que este local está súper barato. Yo te lo recomiendo muchísimo y además Samantha pues te va a atender y te va a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Y de este lado mi querida Samantha nos trajo a las calcetas o calcetines para caballero. Son largos y eso tienen el costo de 100 pesos por docena. 100 pesos por docena. Aquí voy a tomar uno para que ustedes lo vean muy cerca ahí en la camarita. Esta es una calceta para caballero. Es larga. ¿Así sola también la puedes vender? No, casi todo es por docena. A partir de 12 ya es como se puede vender, por ejemplo, una docena y media o 13 pares o así. Pero siempre pasando la docena. Ok. Este también baja el precio, por ejemplo, así cerrada. Aquí le pueden escoger ustedes a su gusto. Una de cada modelo si gustan. Aquí tiene que ser las 12 del mismo modelo y baja 10 pesos. Les quedan 90. ¿Esa quedaría cuánto? 90. 90. ¿Igual la negra? Ajá. Son largas, ¿verdad? Todas estas. Ajá. La única diferencia es que estas son las 12 del mismo modelo. Ah, que son iguales. Ajá. Y aquí sí puedes escoger. Aquí ya eliges el diseño, la textura de la... Bueno, todo es igual, ¿no? Ajá. Bueno, aquí ya eliges el color, el detalle, el bordado. Exacto, la figura. La figurita. El color. El mismo color que van variando desde cafecitos verdes, azules, greces, de rombos, pues ya vas tú eligiendo pues una variedad de colores para tu venta o para ti mismo también se vale. Pues ya nos pasamos al otro lado, ahora sí, de los bultos de calcetas y te voy a mostrar lo que son las calcetas blancas, que también es un color muy, este, comprado por la gente, porque ya sea por su trabajo, deportes. Esa tienda, el costo, ¿cuánto, mi Samantha? ¿Cuánto vale esta? 1,404. La pieza te queda en 3,90. 3,90. Y miren, aquí se ve en este color blanquito, muy tradicional. Y para que ustedes se sientan con la confianza, acá bajito, nuestro amigo Davey. Hola, Davey. Él viene de muy, muy, muy lejos. ¿A dónde nos visitas, Davey? Muy lejano, Venezuela. De Venezuela, es un chico de Venezuela, miren, está soltero y libre, pero él está chambeando aquí, como se dice, su primera chamba. Aquí está acomodando los pares de calcetas, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántas calcetas vas a acomodar ahí? Son 10 por hilera, en total 30 pares de calcetas por paquete. Hoy es mi Davey, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Una semana. Una semanita, apenas acabas de llegar. Correcto. Ok, y esta, por ejemplo, ¿qué costo va a tener mi Samantha? 1.404 también. 1.400, todo abarca de 1.400, ¿verdad? No pasa de ahí. Pues aquí está nuestro amigo Davey, miren, vean ustedes cómo él está acomodando hilera por hilera. A ver, mi Davey, enséñanos, enséñanos para trabajar. ¿Aprendiste rápido? Está claro. Y así finalmente se terminan los paquetes por hilera, para que el cliente se los lleve. Ah, ok, perfecto. Aquí van seleccionando colores, es lo que yo veo, ¿verdad? Porque es negro, gris y el lila. Eseño y textura. Ok, aquí tenemos los grises. Hay muchos clientes que se llevan un solo color, mi Samantha. Ajá, pero también lo podemos mixtear. Mixtear, o sea, si nos piden cinco blancos, seis negros, cuatro grises, también lo podemos vender así. Ajá, como estamos viendo acá. Ajá, por ejemplo. Acomoditos, que ya están de colores, pues ya muy diferentes, desde los rosas, grises, negros, vino. Y bien acomoditos. Y todo esto ya lo trabajó Davey. Correcto. ¿Sí? ¿Cuántas horas llevas haciendo esto, mi Davey? Entre días. ¿Días? Todo lo que va de semana, por ejemplo, de acuerdo a la demanda, se van armando los paquetes. Ok. Miren, pues qué chico trabajador es Davey. Pues mándales un saludo hasta allá a tu gente hermosa de Venezuela. No me he muerto. Saludos a todos. Y de este lado te mostramos lo que son el protector de tobillo. Es muy ocupado también para damas y para caballeros, si no quieres que se vea la calceta o cuando traes medias, pues este es ideal para que no se resbale el pie. Este es doce, contiene doce y vale. Cien pesos. Cien pesitos. Este es el color negro, pero de igual manera ella maneja diferentes colores. ¿Qué colores manejas en? Tengo en existencia gris y blanco, pero más adelante, casi en todo el año, es que ahorita que voy a decir siempre la mercancía se agota mucho, pero ya en todo el año tengo también rosa, vino, lila. Tengo varios colores igual, se puede surtir. Ok, pues aquí está el negro que te acabo de mostrar, recuerda que este tiene el costo de cien pesos. De cien pesitos y también manejan estos para niña o niño. Esta viene por edades. Tengo desde la uno a tres a la seis ocho. Ok, y esa tiene el costo. De ochenta pesos. Ochoenta pesitos. Recuerden que este viene para edades a partir de seis años a ocho años. Y de seis, de seis a ocho. Este es para los nenes y tenemos estos blancos que están súper bonitos, miren, vean. Esta es la textura, es como de encaje, a la gente le gusta mucho. De encaje, sí, de las calcetas de la escuela vieja. Miren, está muy bonita. ¿Y esta quedaría? En cien pesos también. En cien pesitos. Ay, qué bonita se ve. Son doce pares, recuerden que son los protectores para el pie. Miren, miren estas. Esas también tienen el costo de cien pesos por rocena. Ok. Y el color, pues, es surtidito. Aquí tenemos ya la última. Ella, Samantha, maneja gran variedad de modelos, ¿eh? Hay muchísimos modelos por enseñarles, pero os haría un video muy largo. Pero estos están súper bonitos. Igual están en cien pesitos, ¿verdad? Sí, también. Y pues aquí están. Este me imagino que es como transparente, ¿verdad? Ese es aján. Tiene como, igual es como encajito, encaje. Y se ve también muy bonito. Sí, no se ve bien padre, se ve bien coquetón. Ok, pues aquí te voy a mostrar este calcetín. Esta es una muestra que tiene Samantha para que tú sientas la calidad. Este es calcetín o calceta como la ubiques. Y de verdad sí se siente muy, muy de excelente calidad. El cocido, todo. ¿No crees que se te va a reventar? Luego ya ves que hay personas que con la uña le hacen el hoyito. Este no, este sí se siente fuerte. Y recuerda que en este color hay el blanco. Que es para el deporte, para el niño escolar. Y hay un crisisito que viene siendo ese. Ese es el paquetito. Bueno, este paquete tiene el costo, me hubiese dicho. 50 pesos. De 50 pesos. Este paquete tiene el costo de 50 pesos. Y aquí está la muestra para que ustedes lo vean. Acá tenemos otros calcetines de muestras. Estos no están de venta. Para que no vayan a empezar de que están tocando y se vean higiénicos. Porque este calcetín es de muestra para que tú toques la textura de la tela. La calidad de la tela igual es excelente. Y aquí está el paquetito. Este es una calceta como de deporte. Ajá, este es deportivo e incluso tiene antiderrapante. Mucha gente igual la busca mucho para el fútbol, básquetbol. Tiene surtida en colores. La talla, eso es importante. La talla de nuestros tines, al ser económico, todo se maneja como un talla. A excepción del de niño. El de niño sí se maneja por talla y va por años. Ah, ok. Y este tiene el costo de 350 pesos. 350. Aquí está la muestra del calcetín, de la calceta. Para que ustedes lo vean. Es lo que nos comentaba nuestra amiga Samantha. Que tiene... Antiderrapante. Antiderrapante para que no se resbale o el sudor. Y los colores son surtiditos. Mi Samantha, ¿y este no lo venden por bulto? Sí, también. El costo es de 312 la docena a 26 la pieza. Es la verdad un muy buen precio porque tenemos aquí calles aledañas. Estamos casi cerca de Tepito. Entonces la competencia obviamente ya es más como precio menudeo. Y me han dicho que incluso venden el par en 60 pesos. Entonces de 26 a 60 es bastante la diferencia. Entonces sí es muy... Es un producto bueno para emprender también. Claro que sí. Y también para uso de personas. Si te dedicas al deporte. Eso está genial. Te saldría muy barato. Sí. Y pues aquí está otra muestra. Y este es el protector de tobillo. Ajá. Aquí. Ay, perdón. Aquí en México es muy famoso porque trae orejitas. Entonces es como que muy cute para la gente. Lo compran también demasiado y es bastante económico. Este queda en 90 la docena y por bulto ya queda la pieza en 5.50. Trabaja también muchísimo. De este lado tenemos otra muestra del calcetín de invierno para taparte la nochecita del frío. Para que andes calientito en tu casa. Aquí te lo estoy mostrando. Quedamos que esta tela era de... Es como peluche. Es algodón con poliestro. Ay, pero se siente bien calientita. Y ahorita que está haciendo mucho frío. Sí, la compra mucho y es larga. Sí, se antoja. Recuerden que esta lo tienen en bulto y en paquete. El paquete sale en... Doscientos pesos. Doscientos pesos. Igual es surtido en color, en diseño. Y también en la docena. Ajá. Y están muy bonitos. Y este es el largo. Ese sí te llega más arriba de la rodilla. Ajá, como la rodilla. Ese sí te llega más arriba de la rodilla porque acá tenemos el corto. Y en este te la llevas, el grande. Por doscientos. Y el corto, ciento cincuenta. Y en bulto, ¿cuánto saldría? Este te queda en quince pesos la pieza y este en doce pesos. Ok, aquí es otro paquetito de calceta de otros diseños, de ositos. Mira los colores pasteles, muy bonitos. Y esta es una calceta más larga que la normal, ¿verdad? Porque aquí te voy a mostrar otra. Aquí te voy a mostrar esta para que ustedes la vean el tamaño. Y la que está aquí en la bolsa es como esta, de este largo. Para que ustedes lo chequen, el tamaño de la distancia de la calceta, a lo largo de la calceta. Y esta tiene el costo. De cien pesos. De cien pesitos. Quedamos que la cortita está en ochenta y cinco. En ochenta y cinco con doce. Vamos a checar. Ese es el paquetito para que lo vean. Nada más lo que cambia que no te haya el bordadito de acá arriba. Pero es lo mismo. Sí, esta también la están usando mucho las chicas jóvenes. Porque como es de dos cuartos, se ve muy bonita. Y los diseños, bueno, son muy como... Se lo ponen ahí con sus tenis y sus vestidos. Y la verdad, ay no. Si ustedes pudieran tocar, se siente suavecito. Esta es una muestra. Esta es una muestra. Pero miren. Ya te la colocas tú. Y sí estira bastante. Bastantísimo estira. Aquí podemos ver las costuras. Es una calceta súper bonita y de excelente calidad. Se siente bien rico tocarla. Vean este hermoso diseño que trae. Y el color pues es muy, muy básico. Pero muy elegante a la vez. Y hay muchos de este, mi querido violetito. Podemos ver al señor aguacate. Miren esta chulada para un regalo. Para esta temporada de invierno. Para ti, si te quieres venir de compras. Para ahora sí, este, comprarte tus cositas. Aquí es el lugar perfecto y adecuado. Y nuestra amiga Samantha nos va a decir la ubicación. Si hacen envíos a toda la república. Los horarios. Si hay descuentos. Si vienen por parte del canal de aquí de Volando y Rodando con Violeta. Si también aceptan transferencias, tarjeta o solo efectivo. A ver, mi Samantha, platícanos sobre este tema. Bueno, nosotros nos encontramos en República de Argentina. 101 a una calle de circunvalación. Abrimos todos los días. Los 365 días del año. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. A excepción de los domingos. Los domingos abrimos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí en tienda, la mayoría de veces. El pago siempre va a ser en efectivo. Ya que no contamos con terminal. Y en ocasiones puede haber transferencia. Pero ya cuando es venta mayoreo. De menudeo casi siempre efectivo. Envíos. Sí hacemos envíos. Pero no con paqueterías. Por ejemplo, FedEx o eso. No. No, solamente si los camiones son como cercanos a las avenidas principales. Ya sea, por ejemplo, a ciertos estados de la república y a ciertos pueblitos. Entonces, pues es preferible que vengan aquí, que nos visiten en tienda física. Sí, y ustedes lo vean, recuerden que es para emprender un negocio o para tu negocio. Si lo quieres ampliar más, pues es el lugar adecuado. ¿Y tienen algún teléfono? Sí. ¿Y a dónde puede contactarte mi Samantha? Bueno, puede ser al 55, 62, 88, 52, 70. Recuerden que ahí en pantalla van a aparecer los números para que le agarres captura o lo anotes con tiempo. Pero sí, tienes que venir a esta tienda porque está súper barata, como te lo comenté desde un inicio. Tienen precios desde mayoreo, menudeo y a partir de 12 piezas. Ya sea para uso personal o para que quieras vender o emprender un negocio. De verdad que este es un negocio muy bendecido como todos los negocios que te he mostrado. Pero también esta es una parte muy bendecida porque las calcetas no nos pueden faltar, ¿verdad? Para taparnos del trío, para proteger nuestros pies. Ok, te voy a mostrar la tienda de Samantha. Recuerda que ellos están muy conocidos por los mexicanos. Ya te dimos la explicación del por qué. Así se mira la tienda de las calcetas más económicas que puedes encontrar aquí en República de Argentina. Bueno, como ya había dicho, nos encontramos a una calle exactamente de Eje 1 Norte. Hay muchos metros cercanos como el metro de La Lagunilla, el metro de Tepito. Entonces es muy fácil llegar aquí. Como referencia, pues estamos, somos justamente el segundo local a partir del primero que empieza la calle hacia acá. Entonces, bueno, pues es fácil encontrarnos. Estamos abiertos los 365 días y pues casi siempre tenemos de exhibición nuestras calcetas, bultos aquí afuera. Entonces, no hay pierde. No hay pierde. ¿Y los horarios? Los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí está para que te vengas a surtir mi querido Violetito. Pues, Violetitos, llegamos al final del video. Espero que te hayas quedado muy contento con esta nueva compra de calcetas o si estás entrando un negocio, perfecto. Recuerda suscribirte, activa la campanita, déjame un comentario, pero yo no me quiero ir porque le vamos a preguntar a nuestra amiga Samantha si hay descuentos o no hay descuentos. O hay una sorpresa especial por si alguien viene por parte del canal y enseña su valioso like que miró este video. Sí, claro que sí. Cuando ustedes vengan y nos digan que vienen de parte de mi amiga Violeta, claro que les daremos una sorpresa, algún descuento. Ya veremos qué, pero una sorpresa, claro que sí. Ahí está, pues ponte muy abusado con este like y con este comentario y muéstrale a mi querida Samantha que miraste este video. Recuerda que yo soy tu amiga Violeta. Para los que no me conocen, déjame un comentario y yo te veo hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.